hola jonas y jugonas y bienvenidos a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 166 de saint sella wikening sitios y saint sella a piee que ayer nos tocó poseidon sitios bueno pues he de deciros que poseidon no me sirve para el equipo rápido jajaja me cago en ay que putada para mi equipo ultra rápido no sirve poseidon chicos que putada tío que putada mira que bueno pero no me sirve para mi equipo rápido porque consume tres de energía su ataque guapo y no me sirve no me sirve para que me sirviera tendría que tener el ataque aparte tengo que subirle tres ataques tres de sus habilidades subidas de nivel para que sí que me haga que me de chicha digamos para poder matar a los gente a la gente y eso pero al margen de eso para el equipo rápido no me sirve porque no ganan velocidad tampoco a este hombre y bueno no me sirve para equipo rápido pero con los equipos normales y obviamente que vamos a usar para eso cuando llegue el momento 45 diamantes hoy pero para lo que es el equipo rápido en sí no me sirve de mucho por desgracia necesito a sacar a yashiki por cojones para el equipo rápido macho por increíble que parezca ah vale claro 90 diamantes claro que hoy es lunes es verdad hoy es lunes 190 diamantes que bien bueno pues ya tengo 308 no está mal no está mal bye bye de weyer fantástico fantástico me parece correctísimo todo esto bien esto fuera esto fuera bueno vamos a dar corazones a la gentuza siempre se va esto para arriba no sé por qué pero guay se alcanzó el límite muy bien me da igual si es que no dan nada útil vale vamos a la tienda a ver qué hay por aquí tenemos mira esto esto es lo que os digo que algunas veces ponen esto en plan 30.000 pelas ¿no? coño poner esto igual en plan una vez cada x tiempo o una vez al mes pues yo que sé 30 millones y te dan las tiradas ¿no? pues eso debería de ponerlo así también sería un detallito de parte de los creadores esto está bien comprarlo esto es un timo esto lo pillamos porque podemos y esto también porque podemos corazones no hay nada hay cosmos no sé por qué lo miro pero ve y esto los aspectos que nada útil bien muy bien vamos a la legión por ejemplo a ver qué podemos encontrar por aquí hoy creo que me dan una caja o dos de aquí está veis sabía yo de personaje de clase s asistencia yo y no hay venga pues enviamos gente enviamos gente más gente ahora mismo todas las tiradas que consiga hoy y demás son para el siguiente banner que pongan a ver cuál es que no sé porque ya tenemos a poseidón y tengo ya todos los caballeros de la marina así que ahora mismo no puedo tirar para nada me habrán dado piezas de saca hoy a ver nada tío que no me quieren dar piezas de saca pero dan de piezas de saca que me faltan nueve amenda o manda una me faltaban 10 manda una lo que no sé por qué no salen aquí que me han dado pero vale manda una tío día nueve piezas a nueve piezas de sacar a yashiki chicos tres personas están pidiendo saca no podéis pedir poseidón o hades tenéis que pedir todo saca lo estoy pidiendo yo primero desde hace más tiempo con vosotros te voy a dar una de escorpio porque puedo los demás no porque no los tengo venga saca seguimos ahí a tope chicos estamos a nueve piezas de saca nos queda nada tío nueve piezas sólo de saca tío de ese es el que me viene bien ese es el que necesito para mi equipo rápido es en cuantito consiga ese equipo rápido va a chetarse bastante porque porque es que se tiene mucha velocidad también entonces no nos viene bien aparte de su ataque cósmico todo ese rollo pero bueno de momento no podemos hacer mucho más asalto de legión esto es mío en serio no me dais diamantes tío aquí mira que esto lo da una vez a la semana macho pues nada esto es una gilipollez esto es esto que no me gusta pero enviamos caballeros venga he mandado todos los que pueda no puedo mandar más por nada guardar ahora bueno ya los he mandado a ver este tío obviamente no se lo han cargado seguramente hasta mañana no creo yo que esté muerto o pasado incluso diría yo más pasado que mañana incluso para los 25 diamantes de este tío yo creo que hasta pasado mañana como que no mínimo va que van y de coña mañana ha pasado el otro incluso el otro más o menos creo que quedan tres días o cuatro como mucho a este señor en el estil séptimo en la lista del top 10 de gente que le hace pupita vamos a aportar nuestro bonito de arena vamos necesitamos tiraditas más más tiradas consigamos para el tema del siguiente banner mejor aunque podría aprovechar para sacarme a los niños con estos diamantes lo que pasa claro para el siguiente banner que no sabemos cuál va a ser y si es nuevo tío si es un personaje nuevo gastar los diamantes no es buena idea pero podría sacarme los niños tío que me faltan me tocará tirada hoy y no y aquí tampoco derrota 10 caballeros de oro participa en la arena de caballeros muy bien vamos a coger esto vamos aquí os voy a enseñar a poseidón que ya está más cheto de ayer le he subido los cosmos como podéis ver aquí veis al 10 los importantes o sea este central y estos tres y estos tres estos no porque esto no sube en el ataque cósmico y bueno aumenta mucho más su poder y tal pero tiene pues vamos a hacer aquí para que veáis el total veis tiene 4 y 2 6 mil 500 de poder tiene 6 mil 500 leo tiene una barbaridad de daño veis tiene 66 y 39 9 500 más o menos vale y este señor tiene pues 4 5 6 o 7 7 mil tiene más o menos 7 mil vale y ya este señor tiene 6 500 como podéis ver prácticamente ya ha cogido a saga le queda nada para coger la saga y eso que se haga está más cheto que en teoría pero bueno lo que hay el único problema es que que bueno que que para el equipo para el equipo rápido que tenemos no vale por la velocidad vale porque este señor tiene su vida la velocidad tiene 262 mínimo vale más 88 pero es que este señor tiene 230 más 86 vaya que son 30 son 80 son 216 216 tiene este de velocidad total 216 frente a 216 más este que tiene 300 y pico pues va a ser que no obviamente habría que subir de velocidad a este señor para que pudiera estar más mejor no para que me entendáis todo lo que de momento como no podemos pues nada podría si le cambiara si le metiera aquí algo de velocidad en algún lado podría pero entonces perdería fuerza en la cosa y aparte también podríamos hacerlo aquí en octavo sentido subirles de la velocidad que tiene que ser uno de estos a no ninguno ninguno su velocidad aunque en serio anda pues a este no se le puede subir la velocidad aquí a leo si se podía subir la velocidad si recordáis pues qué putada esto si no te puedo subir la velocidad es una putada colega eso quiere decir entonces que no me acaba remedio que hacerlo bueno hay que subir la nivel 80 también para ver cuánta velocidad tiene el total de que todavía no están 80 hasta 70 pero habría que verlo por si podemos ponerlo pero de todas formas no va a ser más rápido que se haga ni de coña y el poder que tienen aunque es bastante no es suficiente vale porque para poder hacer el ataque bueno de él que es la ola grande esa que acaba todos los enemigos tienes que dar 11 y 1 y eso a sumar aunque poco a cero cuando haces el ataque vale de 1 y 1 y 1 y no son tres tres de energía consume vale es que básicamente consume lo mismo que se haga al atacar no es como leo que leo necesita sólo dos entonces es más fácil que leo llegue a atacar antes que éste consiga los tres de energía y como éste ataca al último pues no puede hacer mucho es cierto que si mete una leche de por ejemplo de agua de hielo del que sea no se depende del enemigo pone quita bastante vida pero no lo mata pero sólo ataca a uno que es la putada parece que este tío sea bueno no lo podemos meter en el en el equipo rápido no en el equipo normal a lo mejor sí o sea en la alineación normalita que tenemos aquí esta de aquí aquí puede que sí vale aquí podemos quitar por ejemplo a sella armadura a sella con la flecha podemos cambiarlo por él quitamos a flecha a sella ahí está y metemos a poseidón aquí si se va a notar aquí si se va a notar poseidón si o si aquí lo probé veis que está puesto poseidón lo probé y no no vale en el equipo rápido no vale para nada así que el bueno sigue siendo aquí este hasta que consigamos a sacar a ya sí que sí que sería bueno podría poner a virgo de aquí en el 2 también nos vale poner a virgo aquí lo que pasa que este pues lo mismo hay que subirlo de nivel y hay que meterle velocidad y tal para que bueno este es que no está subido como está poseidón por ejemplo hay que meter de mejores cositas para que se ponga también por delante de esta gente pero el bueno sería por decir saca a la ya sí que porque tiene muchísima velocidad y va a estar pues al delante de alguno de esta gente seguro antes que se haga bastar que es lo que quiero así que de momento pues se queda así no es que podamos hacer mucho más bien no puedo seguir chetando más a este hombre aunque me gustaría pero no puedo porque no tengo libros si nos vemos aquí a renacimiento veis que son cuatro de cinco estrellas ni siquiera tengo uno de cinco estrellas como de comprobar y si nos vemos aquí a los libros no tengo entonces como no tengo pues no puedo todavía no puedo chetar a nadie ahora mismo aunque me gustara por cierto para este nivel por tanto de momento hasta que no tenga materiales pues se queda la cosa así nos guste o no vamos a los eventos a ver que tenemos por aquí hoy ahí tenemos que hacer esto hostia esto se me olvidó hacerlo ayer ayer se me desbloqueó esto no lo dice o era esto no esto se desbloqueó hoy o ayer no me acuerdo tío sea como fuera lo tengo que hacer creo que se desbloquea hoy esto hay que hacerlo que esto dan diamantes aquí al final si recordáis y esto es lo de hoy la matrioshka que hoy nos darían estas cosillas que bueno tampoco la área fuera de cámara no os preocupéis tampoco es unos premios que digas tú dios mío sabéis que premios muy buenos pero bueno ahí están hay que hacerlos obten 60 de actividad ya casi lo tengo este me quedan 10 mejora cualquier como cinco veces uso diamantes para comprar resistencia una vez me está pidiendo que gaste 90 diamantes aquí sabéis no va a ser el caso son los corazones aquí no envía ayuda a la legión dos veces se lo ha hecho una vez ya participa en el duelo galáctico una vez cada día y usa el mapa para esto tampoco es que sea súper importante esto lo importante es este último con lo que habría que hacer todo esto me gustaron que gaste diamantes chicos qué remedio pues luego lo hago va esto estaría a ver celebración esto que es a eso mira me han dado la tirada y he completado algunas cosillas de aquí porque a esto y esto fantástico algo más esto nos da bastante igual ahora mismo pero voy a seguir tirando a las tiradas de posidón porque ya sabéis que tocan tiradas tocan gemas avanzadas así que si me toca alguna pues mejor no ha tocado ahí está veis toma ya en última nada en un libro azul que viene muy bien pues nada mañana seguiremos si es que está esto esto está mañana y pasado vale mañana estará el último día porque pasado 10 18 lo quitan esto nada mañana no pasa nada a mí no nos van a regalar este mes por entrar 22 días una skin de sella sella boxeador mira mala no está mal eso la verdad que está guay ese regalino está muy chulo por reclamar estas cosillas y el vigor y esto estaría han quitado ya lo del intercambio no por lo que veo se mira ahora que me iba a poder iba a intercambiar los diamantes ahora por las piezas de los niños y lo han quitado tío se ha acabado lo de 20 de ese me cago en qué injusticia esto que carnavalo que me dais por aquí a que tengo esto venga a ver qué sabe o cosmos ss interesante en esto no puedo hacer nada podría tirar a vos son 200 si fuera 100 llegaba porque así está aquí el de 100 mira 10 más podría podría pero es que ahora mismo si tiro porque si me van a salir los personajes de clase de la marina es 10 tiradas te conseguiría 5 hombre no está mal lo que pasa que desperdiciar 10 tiradas ahora mismo porque la parte de es que es tontería tirar 10 veces para que me den 5 aunque me den esto que sigue estas cosillas también bien pero es tontería no vale la pena ahora mismo gastar eso y aquí que hay a ver a que completado esto mira que bien ya está ya está ok que me quedaría esto lo mira hoy en la caballera vale esto es esto vamos a hacerlo la arena de caballeros que se ha reseteado ya sabéis que cada vez semana se resetea y ahora está la gente aquí fatiga vamos a reseteado están todos los poderes altos por aquí a ver si ganamos a este yo que sé por probar nada este calla ahora ganamos o no ganamos no y este tampoco verdad mira hemos ganado menos madre 47 48 49 en serio 43 a ver si ganamos perdimos perdimos que bien bueno ya sabéis que hasta el miércoles el jueves más o menos no subo a platino así que siempre pasa igual 20 de mantazos y ganamos aquí que ahora aquí sí que podemos hacer cositas porque esto veis se ha puesto a nivel 40 tío joder desafías venga ganamos por ahí ganamos por aquí ganamos por aquí también de darme los 20 diamantes sí o sí no creo que haya problema en estos dos primeros últimos que quedan en teoría lo malo es el de cáncer que ese es el preocupante porque cáncer es jodidísimo de vencer pero lo hemos conseguido bien me dan todo esto guay podría seguir tirando esto pero bueno mañana aún me corre prisa lo mismo y eso se queda ya acumulado he vencido los 10 caballeros de oro y venga a ver si me dan alguna de las de las tiradas a saber no hay suerte y aquí tampoco no es que nunca sale tío y aquí menos todavía que bien pues nada puta mierda cuántas tiradas tengo por cierto 2 guau bueno pues la guardamos para el siguiente banner sea cual sea y ahorramos los mil diamantes porque de este banner lo tengo todo el depósito vale me han dado algo aquí que me han dado ah he completado esto mira bien guau 30 flores bien ah es que esto se ha cambiado oh mira dan diamantes aquí por hacer esto 50 diamantes si compro los corazones voy a recuperar pierdo 40 diamantes solo bueno pues habrá que hacerlo no? vamos a comprar venga es una putada pero hay que hacerlo chicos no quería pero hay que hacerlo para reclamar esto todo sea por conseguir esta tirada después pues si no usa el mapa de esto participa en el duelo galáctico una vez envía ayuda a legión dos veces mejora cualquier cosmos cinco veces vale esto es una putada tengo que ayudar a alguien aquí a quien ayudo si no tengo piezas tío los que me están pidiendo piezas aquí no tengo muchas piezas eh bueno te voy a dar una a ti y ya está ¿por qué? porque ese puede tocarnos Hades no pero el otro si puede tocarnos al tirar así que frente de estos estamos aquí estamos aquí ¿no? además tocaría esto lo demás debería ser fácil de hacer que sería usar el mapa de esto el duelo galáctico y mejorar cualquier coma cinco veces vamos allá eso no lo he dicho ahora mismo no, todavía o sí que es lo que está mal tan claro el duelo sea porque no se puede hay que abrir los cofres eh jaja cinco veces cualquier cosmos pues este venga hostia no tengo cosmos para mejorar jaja vale vale espera espera hay que abrir los cofres eh primero pero antes vamos a ver esto a ver lo primero es esto Esto, me está robando la arma ya Vamos así Vamos a abrir, espérate, antes Esto, vale, vamos a hacer así Vamos a compartir una vez Y me queda un 5 para eso, pero ¿he conseguido un logro? Ah, me lo he mandado esto De Poseidón, mira, por haber conseguido Poseidón me mandaba eso El marco ese Hemos completado otra cosa aquí, que es el de comprar Esto, y mira, he recuperado, me quedan 20 diamantes y recupero lo invertido Mira, no está mal Y esto, que me quedan dos, tío, qué putada Esto está hecho entero, esto está hecho entero Menos, realizan invocación, vale, eso ya es imposible Completo titanes 10 veces en grupo Que no lo he hecho, pero podría Y ya no puedo hacer más Porque ya los que faltan hay que gastar dinero Y no vale la pena Es que no vale la pena esto, tío Esto, digo, vuelvo a hacer algo, no me acuerdo esto Vamos a hacer esto, porque pueden tocar cositas Para abrir cofres y eso Vamos al lío Bien, a ver si nos toca alguna pieza Bueno, una piedra de esas rojas Para poder hacer del cofre Gran Patriarca una vez más Pero va a estar la cosa complicada, decía yo A ver qué sale Bueno, diamantes mandados, al menos Ya que estamos aquí, vamos a hacer el duelo galáctico Hola Vamos allá Señor duelo galáctico A ver qué tal Aquí por rápido, no sé No sé si vamos No creo que ganemos, pero bueno, intentar Estar Una cosa bastante densa Una cosa bastante densa Y no la ha matado Me ha silenciado a Saga, tío Qué putada No pasa nada Tenemos a Leo Leo no está silenciado Vale, repetimos el proceso Pero esta vez en vez de dar la Saga Se lo vamos a dar a Leo Lo que pasa es que Leo ataca Después de Capricornio Ataca antes que Leo Vale No hay problema Vamos a hacer así Para que no ataque a Leo ahora El Capricornio Me mataré a este para que no ponga más doble turno Me toca Me toca Ataque Leo Demuestra lo que vales Y Leo Le toca otra vez a Leo ¿No? Oye Perdona, tiene el doble turno Ah, vale Que se ha rendido Ya decía yo Digo, perdona Que Leo tiene el doble turno Veis como Leo Leo mola Leo está muy bien en este equipo Lo que pasa es que necesito a Saga mejor A Arayasiki Tiene que ser Arayasiki Pero aún así es una buena combinación Tener a Leo ahí como de último recurso Porque en caso de que me puteen a Saga Está Leo Sabéis, en caso de De que silencien a uno Está el otro Sé que no es mala estrategia No está mal el equipo Está bastante bien La verdad que estoy contento con él Habría que terminar de setar a todo el equipo entero Al máximo de estrellas y tal Pero uff Con el trabajo que te cuesta subir a uno Imaginaos a todos Vale, hemos completado esto entonces Perfecto Dos, tres cosas Mira que bien Abrimos esto Abrimos esto 50 diamantazos Y me queda lo de los cosmos Que antes de Hay que abrir Creo que ya lo tengo todo Menos el tesoro este Que hay que hacerlo ahora Pero creo que ya está todo En teoría Vamos a abrir los cosmos Los cofres y tal Que digan a los cosmos Vale A ver que sale de aquí Tengo los dos Esto no puedo hacer nada Dame flores Más Cosmetes de mierda De clase S ¡Ole! Me ha dado la gema avanzada Hoy el cofre de un globo galáctico Menos mal Por fin Siete por lo que tocaba Manda tantas flores Que ha tenido que cargar el juego En plan Que me vuelvo loco A ver ahora Nada del otro mundo Estoy mirando aquí los cosmos Pero vale Siempre vamos A ver que sale de aquí Pueden salir diamantes Tres diamantes Bueno No que haya sido mucho Pero oye Algo salgo Por cierto Tengo ya nivel 70 Lo de las flores Estamos ya A nada Para poder Chetar del todo A saga Ahora lo voy a enseñar Pero estamos a nada Me queda Nada Nada De nada Prácticamente lo tenemos ya Este también Listo Vamos a Ahora sí que sí A mejorar Cinco veces el cosmos Ahora ya sí puedo Recordad que tiene que ser De uno en uno O sea Así Una vez Dos veces No vale hacer así Vale Esto cuenta como una vez Tienes que ir uno a uno Esto sería tres veces Cuatro veces Y cinco Ya estaría Debería dar una seis Por si acaso Pero vamos Que ya había hecho los cinco Y ahora Esto está hecho ¿Verdad? ¿Verdad? A esto Y vamos a coger esto ¡Ja ja! Toma ya Mañana vamos a por esto Y pasado Vamos a por La tan ansiada Gemma avanzada Que es lo que queremos Que bien A ver que sale mañana Aquí De todo esto Vamos aquí a coger Los 20 diamantes De aquí que me faltan Me quedaría esto Vamos a hacerlo total Ya he perdido el río Haciendo esto Ya acabamos prácticamente Me queda esto Y lo de la armadura Y ya acabamos el capítulo Nadie quiere ayudar ¿Verdad? ¿Voy a comprar esto? ¿Puedo? Sí Venga pues yo solo Contra el mundo Esto es mío Vale Vale No quería coger la pieza Me cago en Pero bueno Diamante pillado Y a ver si podemos coger Este diamante Aunque está la piedra grande Al lado Yo creo que va a estorbar La piedra grande Pero bueno Ah pues no Mira soy un mago Puntería tengo hoy Ya estoy tirando por tirar Porque ya me sobró el tiempo Porque el dinero del juego Aquí da igual Esto es dinero del juego Y como nos sobra Pues nos da bastante igual Bien Vamos otra vez Y hagamos esto hoy Esto es mío Eso es mío Perfecto ¿Vale? Venga 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 Que da tiempo Vamos por el diamante Primero Luego por la pieza Perfecto Y a ver si puedo coger La pieza también Ya que estoy Toma ya Que puntería tengo hoy Madre mía Soy un mago Lo he cogido todo En las dos partidas De esto Pues perfecto Pues esto estaría todo Esto estaría todo Me falta hacer el cofre El cofre del gran patriarca Es verdad Que se me olvidaba El cofre del gran patriarca Tío no lo hemos hecho Me falta eso Y vamos a hacer esto Antes de que se me olvide Esto es lo que os decía Veis que lo tengo El 73 del 81 Cuando llegue el 81 Está ya O sea que estamos ahí Me falta muy poco Me da cuenta Que esto sube Con Los fines de semana Cuando haces las preguntas Virgo Pues Las recompensas de Virgo Son flores ¿Vale? Flores Dinero y experiencia Pues esas flores Casi todas las que te das Para subir esto Tío Entonces El fin de semana Hay que hacerlo de las preguntas Sí o sí Para subir esto Lo más rápido posible Estamos ahí Nos queda muy poco Para llegar ya al objetivo O sea llegar al nivel 81 De esto Para que suba esto A grado 2 Y ya podamos chetar a Saga Del todo Que es lo que quiero Para que mi Saga Ya haga el Cuádruple de daño Bueno Cuádruple no Pero me refiero Que va a hacer mucho más daño Porque fijaos que Saga Si me voy a que El octavo sentido de Saga Esto es lo que le queda a Saga Cuantito Consiga subir esto Al El templo ¿No? Desbloqueo esto Y fijaos que va a hacer Se va a quedar aquí Porque esto va a costar Pero aquí llegamos 1220 1224 más de daño cósmico Chicos 1224 más Eso es una pasada Bastante intensa Y se va a chetar Que flipas Saga Pero que flipas Va a ser destructor Total Saga Vale Y ya he acabado todo Me queda el cofre Y ya acabamos Venga Ya con el cofre No hay nada más que hacer Al menos de momento Tesoro Gran Patriarca Vamos allá Venga estamos todos A aceptar Venga A ver si nos toca Alguna tirada más Estaría bien Alguna gema avanzada O diamantes O yo que sé O el caballero de clase S El Capricorrio Estaría bien que me tocara La verdad Que es el que me falta Pero vamos muy bien Lo cual mola Venga Es para hoy Malditos Bien Yo estoy ya Como siempre Yo dejo a Kiki Que Kiki ayuda mucho Con el tema De que pone energía ¿Veis? Ese ataque Esa ola Es para lo que sirve Poseidón Lo que pasa Que eso come Tres de energía Entonces Para el equipo rápido No vale Porque me quedo Sin energía del tirón No O sea Me refiero Que cuando le llega El turno a Poseidón Nunca le llega Energía para poder hacerlo Entonces por eso No vale Es que se come Tres de energía Tío Morín Ahora ganamos A ver que sale De todo esto Hacemos los dedos A ver O bueno Cinco piezas De un libro azul No está mal Pero me 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 Un gran Un gran Un gran Vale Tendré ya un libro azul Tengo esta cerca De tener uno ya Por piezas Puede ser A lo mejor Con esas cinco piezas Llegao A ver No hay punto ¿Cuánto me falta Para el libro azul? Aquí está Este es el azul Sí Siete piezas Bueno Pues puede que Mañana ha pasado Mira Me quedan Pocas piezas Para Aquario Y para Aries Otra vez No está mal Mira los niños ¿Veis? 70 de 90 70 de 90 Sácar a Yashiki Nueve piezas Tío Nueve Y Saga Estoy a 19 piezas De conseguir a Saga Otra vez No está mal ¿Y Saga Me vendría bien O no? A ver Eh Hay edades Hay que subirle esto Pero cuando esto ya me pide tres ¿No? Claro Pues mira Si consigo otro libro azul Y a Saga Como tal Otro Saga Puedo subirle este poder Que aumenta un 30% Más la perforación Por lo que haría aún más daño Esto hay que subírselo Tío Si le subimos Saga se vuelve Si le subimos esto Y ya le despertamos Esto Y se lo subimos Los mil y pico de poder Se va a volver Una barbaridad Va a ser Vamos Va a ser Dios Saga va a destruir Vamos Pero destruir Va a ser muy interesante Tener a Saga De nuestra parte Bueno Ya para acabar Vamos a hacerlo de la armadura Antes de que se me olvide Y ya acabamos ¿Vale? Pues no tengo nada más que hacer Básicamente Bien Mira Ahora me dan esto aquí De verdad Ya lo tengo eso Vamos a hacerla gratuita Porque no tengo más Así me dan piezas De escorpio Tío Nada macho Me dan cosas Que ya tengo Que manía Esto está ya ¿No? Mira a ver Ahora ya tenemos El peto de acuario Fantástico Esta gente Es que están ya todos Tío Vengo Esto es el que me vendría a ver Las cuatro piezas Que faltan Tres Este tiene seis piezas Tío Y este tiene cinco Solo ¿En serio? ¿Por qué Scorpio Es el único Que tiene seis piezas? Esto que es para putear ¿No? Hombre Está rotísimo Eso sí Cuando lo consigues Pero ¿Por qué? Todo lo demás Que hay aquí Lo tengo Ah No hay nada Porque tengo las piezas Completas Es verdad Vamos a la tienda Aquí no hay nada útil Virgo Mira Esto es de Puedo comprar Mira Piezas Agujas carlata Dañadas El casco De Scorpio Tío Tengo Tengo Voy a comprarlo Espérate 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 El casco de Scorpio No lo tengo ¿Verdad? ¿O sí? No Vale Pues voy a comprarlo Tío Pues ya tenemos Otra pieza De la armadura De Scorpio Chicos Que nos viene Muy bien Tenerlo Vamos a colocárselo Ah Siete de estos Tengo tres ¿No? Los cuatro Y tres siete ¿No? Ah no Que me faltan tres Joder Ah y solo tengo para dos De verdad 51 50 no 25 piezas De esas verdes Una ¿En serio? Por uno Tío 25 piezas Una A ver A ti En un momento 25 piezas Uno Son 20 Me faltarían Cinco piezas Y aunque resete Daría igual Vale Vale Pues nada Pues mañana 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 Podemos hacerse el casco De Scorpio Porque ya tenemos el casco Tío Ya nos faltan tres piezas Para tener la armadura De Scorpio Y triunfar Porque Scorpio Como tengamos Scorpio Lo tenemos metido en el equipo Le pongamos la armadura Vamos a mejorar El equipo Una puta barbaridad Pero que una barbaridad Mira 91 de estos Me quedan ocho Tío Ocho no Nueve Nueve de estos Y puedo mejorar Al nivel dos Esta Un poco a poco Vale Pues nada más chicos Vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Seguiremos dándole caña Hemos conseguido Y bueno Tengo casi 500 diamantes No está mal Y tengo como Tres o cuatro tiradas ¿No? Tres Tres tiradas Tío No está mal Vamos a hacer una de cinco Por hacer Es que me gusta tirar Siempre todos los días Una vez Aunque sea Voy a hacer otra más Venga Y ya está No me va a tocar nada útil Pero ahí está Pues eso Como decía Nada más Mañana seguiremos dándole caña Seguiremos consiguiendo diamantes Y más tiradas Porque a ver que banner sale Mañana no Porque mañana sería día 17 Pasado día 18 Se cambia el banner Que no sé cuál será No sé si será un personaje nuevo O volverá alguno de los que ya estaban No sé A lo mejor vuelve Sakarayashiki Y se queda ya Porque cuando vuelva a salir Seguro que se quede para quedarse ya Sakarayashiki Pero como salió no hace mucho No creo que vuelva a salir tan pronto Seguramente meterán algún caballero de Hades O meterán a lo mejor a Saga Con la versión de Hades Esta La versión demoníaca esta de Saga O meterán a Sion con la armadura de Hades O la Surprise O meterán a Cáncer o a Acuario con la armadura Ya digo de Hades O algún caballero de Hades Puede que vuelva incluso el Minos Puede que vuelva y se quede ya ¿Sabéis lo que quiero decir? Que repitan el banner de Minos Este de aquí Y ya se quede para siempre También igual que esta Rodamantis Que puede ser Y entonces ya pues Habrá que tirar para conseguirlo A ver si podemos Pongo el dato que tengo Nada, ¿eh? Me faltan Trece caballeros Para tener todos los caballeros del juego, ¿eh? Trece Solo trece, chicos Lo que pasa es que el club me va a tardar un montón Pero ahí están ¡Eh! Me han dado algo aquí ¿Qué me han dado? Ah, esto es verdad A ver qué sale Oh, un Cosmos SS No sé por qué me lo imaginaba Bueno, hombrero ya que estoy ¿Por qué sale? Oh, wow Hasta más mucha vida de esto Ahí tengo dos flores aquí Hombre, yo también ¿Por qué no? Y ahora ya Sí que sí Lo vamos a dejar dejar por aquí, chicos Vamos a dejarlo por aquí Y mañana pues seguimos dándole caña Ahora sí que vengan Chicos, esto se despede de este capítulo No me acuerdo que sea de Science and the Weekend Y como si os ha gustado Por favor, compartir y suscribiros Para el siguiente capítulo Pues continuamos dándole caña Bueno, hasta el próximo ¡Adiós, chicos!